Música Útiles y materiales mínimamente necesarios Lienzos sobre bastidor o sobre una tabla, tablillas pinceles para óleo y paleta de mezclas en recipientes pequeños, metálicos o de porte para empezar alguna obra hemos de tener preparados los esquemas en la paleta de mezclas depositaremos un estos ejercicios los realizaremos como para no estar constantemente limpiando la paleta donde hacemos las mezclas porque es un papel que es como plastificado no es un papel normal Música El producto transporte que menciono con frecuencia es el Música del óleo entonces lógicamente vamos a limpiar los pinceles Música Música secado y cristalizado son dos cosas diferentes entendiendo como Música así que pero yo procuro advertir lo mejor que sé y puedo Música Música El cristalizado en la pintura es cuando una pintura adquiere su mayor dureza y normalmente debe de pasar Música el acrílico adquiere el cristalizado mucho antes y requiere menos tiempo pero también para lograrlo bien Música densidad de la mezcla o ligereza de esta Música que conozcáis mínimamente el comportamiento de estos productos Música Música Veladuras Esta es la palabra más usada posiblemente en el óleo Bueno, pues la veladura es el Música Mordiente En las pinturas de bellas artes se pueden usar en algunos momentos cuando queremos poner panes de oro pan de plata en fin, hacer Música Podemos evitar tener que lavar con disolvente los pinceles en uso al finalizar cada jornada de trabajo de la siguiente manera Música 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 Una vez que deseemos reanudar el trabajo solamente quitaremos Música Música Por fin Una vez terminado el trabajo definitivamente y con podemos untarles en una solución Música 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 Una vez que seca esta solución en el pelo del pinter ¿Cómo la teníamos cuando la compramos? Música Una idea La forma de protegerme cuando pinto al óleo de los agentes dañinos a mi sistema respiratorio Música 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 Música